Yo no vivo sin ti Margarita Con tu playa sueño Margarita Como yo de volver Margarita Yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti Margarita Con tu playa sueño Margarita Como yo de volver Margarita Yo no vivo sin tu amor Bueno, luciendo hoy un nuevo atuendo A las 2.46 minutos de la... Ay papá, me vieron hasta en la luna Por cierto, esto que cargo acá es de mi hija Y lo estoy usando en este momento para recogerme la cabellera La pollina no me dejaba ver Bueno, si escuchamos esos sabrosos temas de la agrupación que impone el ritmo Los masters Y vamos a escuchar ahora Están pidiendo un temita Para la gente de San Juan San Juan pendiente Con un tema sabroso No La gente de San Juan no No está el tema Bueno amigo Franco Estamos buscando su tema De verdad que no lo he escuchado Y no está en Youtube Debe ser un tema nuevo, reciente Conozco todos los temas de los masters Y esos 5 amores No los conozco Va a tener que enviárnoslo por internet A la web A perlavisionradiotv.com Aquí vamos a estar Recibiendo ese tema nuevo de los masters Bueno, seguimos entonces La gente de San Juan La gente de San Juan Quiere un tema de supercombo Los tropicales Y también tenemos Sí, una petición de los blancos Ajá, la mula valla Ok, vamos a arrancar con la mula valla primero Posteriormente estaremos escuchando Supercombo Los tropicales Se murió mi mula Mi mula me daba Se murió mi mula Mi mula me daba No es tanto lo que me daba Sino lo que caminaba No es tanto lo que me daba Sino lo que caminaba Tum, tum, mi mula valla 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 Patatatatiqui, patatatatiqui Patatatatiqui, patatatatiqui Mi mula valla Tum, tum, mi mula valla Eh, vaya Tum, tum, mi mula valla Tum, tum, mi mula valla Se murió mi mula en el rodadero Se murió mi mula en el rodadero Pobrecita mula vaya, se hilaba como al golero Pobrecita mula vaya, se hilaba como al golero Tum, tum, mi mula vaya, tum, tum, mi mula vaya Tum, tum, mi mula vaya, tum, tum, mi mula vaya Pata, taca, tiqui, taca, tiqui, carra, taca, tiqui Mi mula vaya, tum, tum, mi mula vaya Vaya, tum, tum, vaya compay Así decía mi mulita Que pa' descansa Pobrecita mula Pobrecita mula Tum, tum, mi mula vaya 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 Pata, taca, tiqui, caca, tiqui, carra, carra, tiqui Mi mula vaya ¡Vaya! 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 ¡Ahí nada más! ¡Pero mira qué rico! ¡Se le bocó la mula! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero mira cómo suena la trompeta! ¡Pum, pum! Mi mula vaya 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 ¡Pataca, taca, tiqui! ¡Taca, taca, tiqui! ¡Taca, taca, tiqui! ¡Carraka, taca, tiqui! ¡Pum, pum! Mi mula vaya ¡Pum, pum! Mi mula vaya ¡Eh! ¡Vaya! ¡Ratú! ¡Vaya! ¡Pum, pum! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Bailando! Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita Y siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Y con el supercombo, los tropicales Vaya ese abrazo para toda la familia ¡Bailando! Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita Y siempre que yo voy a un baile, me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Ay, déjame estar, bailando y gozar, bailando no bebo Porque voy pegado, si tocan un porro Yo no me desvego, la gorda bailando Soy yo que la llevo Ay, déjame bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjame bailar feliz, que me divierto con la gordita Y comiendo allá aquí ¡Nélida! Estás comiendo allá acá en Navidad Y comiendo allá acá en Navidad Y comiendo allá acá en Navidad Y comiendo allá acá en Navidad Un abrazo Ay, déjame estar, bailar y gozar, bailando no bebo Porque voy pegado, si tocan un porro Yo no me desvego, la gorda bailando Soy yo que la llevo Ay, déjame bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjame bailar feliz, que me divierto con la gordita Bailando El super cómodo, que me divierto con la gordita Te desea a todos una feliz Navidad Ay, déjame bailar feliz, que me divierto con la gordita Y comiendo allá acá en Navidad Publicidad ¡Nélida! Publicidad Adelante A Nélida educación De lunes a viernes En dos emisiones diarias De 6 a 6 y 30 de la mañana Y de 7 a 7 y 30 de la noche Y por Neo Espartana 105.5 FM Un enigma llamado Bolívar Programa escrito, producido y dirigido por el afamado historiador Jorge Mier Hoffman Y narrado por el reconocido locutor Porfirio Torres Un enigma llamado Bolívar Premio Nacional de Periodismo Mención Única Bicentenaria 2011 Premio Regional de Periodismo 2012 Y Tiuna de Oro 2015 Un enigma llamado Bolívar Por Neo Espartana 105.5 FM También en cultura En sintonía contigo Carlos Mata Figueroa Fortalece el sistema educativo en Nueva Esparta El gobernador Carlos Mata Figueroa Hasta la fecha ha entregado en diferentes escuelas 641.356 libros Pertenecientes a la colección bicentenaria Más de 62.000 canaimitas Y 641 tablets Gracias a su gestión 90.126 niños en las escuelas Son atendidos por el sistema de alimentación estudiantil SAE Y 134 planteles Han recibido jornadas voluntarias De mantenimiento Esto solo es posible en Revolución Carlos Mata Figueroa Triunfando por Nueva Esparta Habitat Insular Habitat Insular De la Isla de Margarita El número uno en anime Para la construcción Habitat Insular Distribuye anime para techos, paredes, cabas y aislamiento térmico Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi Galpón, Bazar de Lunes Municipio García Me fui a Pampatar Directo hasta el final Y me encontré los guariqueños Un frigorífico especial Atención sin igual Limpieza y calidad La carne no la compro ya en ningún otro lugar Carnes de todo tipo y preparadas Frutas, verduras, mini market Pedidos por teléfono Frigorífico los guariqueños Cerca de la iglesia del Cristo del Buen Viaje 267-3158 La Clínica del Tripoide El personal más capacitado y especializado De la Isla de Margarita Un año de garantía en nuestro trabajo y repuestos En piezas nuevas y reconstruidas Con tecnología de alto nivel En la Clínica del Tripoide Nuestra fortaleza es la reconstrucción de piezas Lo que permite mantener la originalidad de su vehículo La Clínica del Tripoide Entrada Autopista El Valle Avenida Francisco Fajardo Con calle La Guillotina Teléfono 0424-471-0156 Ya no hay excusas para vestirse y verse bien Casi Nuevo La Boutique Tiene todo en ropa para damas, caballeros y niños Calzados, carteras y accesorios de excelente calidad Y el proceso de esterilización de cada prenda Le garantizan que usted está adquiriendo la mejor calidad A los mejores precios Compramos, vendemos e intercambiamos Y tenemos sistema de apartado También tenemos electrodomésticos y artículos en general Estamos ubicados en la calle Sedeño Entre Narváez y Santiago Mariño Por la Mar Casi Nuevo La Boutique Tu mejor segunda opción A toda velocidad Con Andrea Jureza A toda velocidad Con Andrea Jureza La autoestima Soy Andrea Jureza Piloto de karting Representante del Estado Nueva España La autoestima Es la opinión emocional Que una persona tiene de sí misma Es muy importante Que la autoestima Este bien consolidada Y sea la mejor posible Puesto que al sentirse mal con quien eres Afecta la salud Las relaciones Y la productividad En la escuela Y en nuestra vida en general En fin No te hace una persona feliz Existen diversas características Que evidencian Cuando un niño, niña O adolescente Tiene una alta autoestima Asume responsabilidades con facilidad Está orgulloso de sus logros Afronta nuevos retos con entusiasmo Utiliza sus medios Oportunidades Y capacidades Para modificar su vida De manera positiva Se quiere y se respeta a sí mismo Rechaza toda actitud negativa Expresa sinceridad En toda manifestación de afecto Que realiza Se acepta a sí mismo No es envidioso Por el contrario Cuando una persona posee una baja autoestima Desprecia sus dones naturales Otras personas influyen en ella con facilidad Se frustra fácilmente Se siente impotente Actúa a la defensiva Y culpa a los demás por sus debilidades Conociendo estas características Podemos evaluarnos más ampliamente Y saber cuáles son nuestras necesidades específicas Rodéate de personas positivas Que te respeten Aprecien y te valoren tal como eres Y si sientes que tienes una autoestima baja Y que no eres muy seguro de ti misma Trata de autorreforzarte constantemente Con pensamientos positivos sobre tu persona A toda velocidad Con Andrea Jureza Materiales Cetosa Donde comprando se goza Disfrute nuestros descuentos en material para la construcción Plomería, electricidad Productos de alta calidad Al alcance de su bolsillo Materiales Cetosa Con la atención de Nico, Ronald y Mauro Todos los días De 6 y 30 de la mañana A 6 de la tarde Domingos hasta la 1 de la tarde Materiales en Dosa Donde el cliente goza Calle Meneses con Velázquez Teléfono 2648392 Por la Mar Luego de visitar a tu médico Visita el Centro Ortopédico Cristina En el Centro Comercial Galerías Fente Allí encontrarás todo lo relacionado Al ramo de traumatología y ortopedia Botas ortopédicas Plantillas taloneras de gel para espolón Y facitis plantar Rodilleras articuladas Collares cervical blandos Zapatos para diabéticos Fajas sacrolumbares Y todo lo relacionado en traumatología y ortopedia Contamos con un amplio stock de productos De excelente calidad y excelentes precios Estamos ubicados en Galerías Fente Planta Baja Local A11 Debajo del Saim Centro Ortopédico Cristina Pasos certeros a tu bienestar Todo con estricta orden médica El mundo del amortiguador Autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita Único con centro de diagnóstico computarizado El mundo del amortiguador Es distribuidor monroe para todo tipo de vehículos Con técnicos especializados Calidad y garantía en la avenida Juan Bautista Arismendi Al lado de MRW El mundo del amortiguador Autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM En sintonía contigo Sevilla tuvo que ser Con la subida plateada Testigos de nuestro amor Bajo la noche cambiada Si lo quisimos todos Con un amor y sin pecados Si todo el destino ha querido Que vivamos separados Están clavados cruces En el monte del olvido Son dos amores Sin haberse comprendido Están clavados cruces En el monte del olvido Son dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Ay, ay, ay Que son el tuyo y el mío Cuando repica el tambor A mí la sangre me llama Con un mirado a tu clavar Cuando repica el tambor Cuando repica el tambor Cruza veloz por mi mente Él se tiene en tu dolor Que está en mi braza calde Cuando repica el tambor A mí la sangre me llama Desde la hija alejada A llorar negro a su amor Siento en la esencia de mi raza Cuando repica el tambor Siento que mi alma se abraza Mamita Entre solloz y dolor Cuando repica el tambor La sangre me llama La sangre me llama Y siento dolor El negro que sufre su vida de amor Cuando repica el tambor La sangre me llama Ay, cumplele, 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 cumple Este ritmo alegre que bueno que sea Ay, cumplele, 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 cumplele Este ritmo alegre que bueno que sea Mía, aunque tú vayas por otros caminos Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía Que con otro, no tendrás la noche Y de alegría, no es un derroche Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, porque jamás dejarás de no perderte Y cuando duermas, habrás de soñarme Hasta tu misma vida has querido Mía Mía, aunque mañana te liguen otros lazos Pobre quien se va a llorar en tus brazos Mía, aunque mañana te liguen otros lazos Pobre quien se va a llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía Sí, siempre mía Sí, siempre mía Me dicen que la peruana tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una rumba Me dicen que la peruana Me dicen que la peruana tiene la boca chiquita Igual que la colombiana tiene la cara bonita Me dicen que la peruana tiene la cara bonita Me dicen que los hay de todos los pollos son buenos Pero nada comparable con un pollito chileno Pero cuando veo una cara que ella Toda la sangre se me alborota Pero cuando veo una merideña Entonces sí que boto la peruana ¡Uy! ¿Qué te pone esto? Ay, por eso yo digo mi compa No hay, no hay, no hay Como la merideña Te digo que no hay No hay, no hay, no hay Como la muchacha de la pantora compa No hay, no hay, no hay Como la merideña Te digo que no hay No hay, no hay, no hay No hay ¡Uy! Ay, por eso yo digo mi compay, como la muchacha de la pastora compay Y la merideña me tiene loco mamá, como la venezolana te digo que no hay, no hay De San Cristóbal yo salí, con rumbo hacia aquí Maracaibo, ya llegar al puente yo aquí Casi, casi, casi me caigo, ya llegar a casa encontré, que mi amor me estaba esperando Y con tollo le iba agarrando, casi por el suelo rodé De San Cristóbal yo salí, con rumbo hacia aquí Maracaibo, ya llegar al puente yo aquí Casi, casi, casi me caigo, ya llegar a casa encontré, que mi amor me estaba esperando Y con tollo le iba agarrando, casi por el suelo rodé Casi, casi, casi me caigo, casi, casi, casi me caigo Casi, casi, casi me caigo, por el puente yo voy rodando Casi, casi, casi me caigo, con mi novia me voy besando Casi, casi, casi me caigo, casi, casi, casi me caigo Y se cayó el hombre Opa Suelo y fino Swing negra, swing قí Doch, pegando las calles Y significa, casi me caigo, casi me caigo Y hasta acá, casi, casi y casi, casi me caigo HagoZ、 cúner Hoy, sal Carmina Av recover Casi, casi, casi me caigo Por el puente yo voy rodando Con mi novia me voy besando Casi, casi, casi me caigo Con todo y por todo lo que anden diciendo No quiero alejarme Que soy un payaso siguiendo sus pasos Que ríe con mirarme Pero yo sentado de brazos cruzados No puedo quedarme Prefiero morirme Antes de callarme Lo que estoy sintiendo Prefiero morirme Si no puedo hablarle Si no puedo hablarle Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle en mi camino En mi camino, en mi camino Y cuando me quiera entre sus brazos Podrá tenerme, yo sé Nadie me entiende, que si un día me deja Sería mi fracaso Porque la he querido, ya lo he decidido Morir en sus brazos Por eso repito, que ya lo que diga No haría cambiarme Mi amor es más grande, que el propio universo Para odiarla a ella Mi amor es más grande Para odiarla a ella Para odiarla a ella Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino En mi camino En mi camino En mi camino Había una vez un señor muy aburrido Que no tenía Compra el oro Compra el oro Qué desgracia Tú no sabes ni siquiera decir yes Compra el oro Qué desgracia Tú no sabes ni siquiera decir yes Música Ha pasado un tiempecito Compra el oro Compra el oro Ya nos puede preguntar How do you do Porque ahora su lenguita es un tesoro Compra el oro Compra el oro How are you? Porque ahora su lenguita es un tesoro Compra el oro Compra el oro How are you? Música Compra el oro Qué desgracia Tú no sabes ni siquiera decir yes Compra el oro Qué desgracia Tú no sabes ni siquiera decir yes Compra el oro Qué desgracia Tú no sabes ni siquiera decir yes Compra el oro Qué desgracia Tú no sabes ni siquiera decir yes Tú no sabes ni siquiera decir Música Cuando la luz se enciende, Puerto Príncipe mira al mar Y en la bahía verde suena música del palmar Para que tú recuerdes y que aprendas lo que yo sé Te llevo a la fiesta, fiesta del café Toma café de vela, queda noche para bailar El que no corre vuela si se trata de enamorar El corazón se enferma y sintiendo lo que yo sé Te llevo a la fiesta, fiesta del café Cuando la luz se enciende, Puerto Príncipe mira al mar Y en la bahía verde suena música del palmar Para que tú recuerdes y que aprendas lo que yo sé Te llevo a la fiesta, fiesta del café Toma café de vela, queda noche para bailar El que no corre vuela si se trata de enamorar El corazón se enferma y sintiendo lo que yo sé Te llevo a la fiesta, fiesta del café Vamos todos a bailar A la fiesta del café A la fiesta del café Vámonos, vámonos, vámonos pa' ver A la fiesta del café Yo me voy a echar un pie A la fiesta del café A la fiesta del café A la fiesta del café ¡Vámonos! A la fiesta del café A la fiesta del café ¡A cena más! ¡A la fiesta del café! ¡A la fiesta del café! ¡A la fiesta del café! ¡Ay mamá y neve! ¡Ay mamá y neve! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay mamá y neve! ¡Ay mamá y neve! ¡Todos los negros tomamos café! Vamos todos a bailar A la fiesta del café ¡Todos los negros tomamos café! A la fiesta del café Vámonos, vámonos, vámonos pa' ver A la fiesta del café Yo me voy a echar un pie A la fiesta del café ¡Fiesta! 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 Cuando la aguja se gasta El disco no puede sonar Cuando la aguja se gasta El disco no puede sonar Eso tenía que pasar Todo en la vida se acaba Tú contra aguja y verás Óyeme, ten valor Cámbiala, ya verás Óyeme, ten valor Cámbiala, ya verás Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Esa aguja no te sirve Ya no la puedes usar Todo en la vida se acaba Yo te lo dije, Daniel, verdad Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Yo te lo dije, mi negra Y así no puede tocar Pues si no cambias la duda El disco no puede sonar No, no Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Esa aguja no te sirve Ya no la puedes usar Todo en la vida se acaba Yo te lo dije, Daniel, verdad Bueno, claro que sí Cuando son las 3.25 minutos Ahí escuchamos un set bien sabroso Que lo pidieron la gente Que está bailando allá En la calle Insemar También están bailando en Achípano Allá Margarito Está bailando también en Achípano Yo creo que es hora de ir a una publicidad Ok, entonces vamos a identificar Publicidad Abran paso, abran paso Que viene el rey, abran paso ¿Y quién es ese? Ese, ese es el rey El rey market Y trae todo lo que necesitas Para surtir tu negocio Pan de perros, de hamburguesas Salchichas, carne Para todas tus combinaciones Rey market También tiene desde vasos Hasta servilletas Visítalo en la calle Libertad Entre Marcano e Igualdad Por la mar Al lado de Rey market Contáctalo al 0295-263-5446 Ve y conoce al rey Al rey market Dele un martillazo a la inflación Ferretería Las Acacias Les ofrece lo mejor y más económico Y material para la construcción Lo que no consigue en otros sitios Aquí lo encuentra Cemento blanco, peto gris, yeso, cal Puce, aluminio y electricidad Pintura de caucho, herramientas, cadenas y más Johnny y Jessica Ávila Solucionan De lunes a sábado Entre 8 de la mañana Y 12 del mediodía Y de 2 a 5 de la tarde Domingos, mediodía Ferretería Las Acacias Calle Las Acacias San Lorenzo Municipio Maneiro Teléfono 0295-417-7167 Ferretería Las Acacias Su ferretería de confianza Inversiones y construcciones AB 2014 La casa del constructor en Margarita Con los mejores precios de la isla en cemento Bloques, cabillas, piedra picada, arena, malla, pego, cerámicas y todo en herrería y plomería También realizamos proyectos habitacionales y remodelaciones en general Inversiones y construcciones AB 2014 Calle Fuente, entre Cotoperís y Los Bagres A 200 metros de la planta de tratamiento Con horario corrido de 8 a 5 de la tarde Y los domingos hasta la 1 de la tarde Inversiones y construcciones AB 2014 La casa del constructor en Margarita Teléfono 0424-804-4571 Inversiones y construcciones AB 2014 La casa del constructor en Margarita La cocina italiana en su expresión más deliciosa La casera Y la pasta en toda su variedad de salsas y sabores En paparazzi Pisas más crujientes y como tú la prefieras En paparazzi Centro Comercial La Vela Nivel Feria al salir del ascensor a la derecha Abrimos desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche Paparazzi les espera con el sabor de Italia en Venezuela Contamos con servicio a domicilio Mandadito Express 0295-266-1055 Paparazzi La expresión más deliciosa Para su comodidad al hacer y recibir sus envíos Ahora Domesa cuenta con nueva dirección Centro Comercial Roxy Center en Juan Griego Domesa Abierto de lunes a viernes En horario corrido de 8 de la mañana a 5 de la tarde Centro Comercial Roxy Center Planta Baja Local 5 Calle Arismendi a 50 metros del Banco Bicentenario en Juan Griego Teléfono 2536-519 Domesa Ahora más cerca de ti Tenía el carro parado desde hace muchos días Y por más que buscaba no encontraba los repuestos Hasta que me contaron de un lugar que es genial Y allá llegué Todo en repuestos el coco Reparan el electro en solo 20 minutos Tienen todo el repuesto que tu carro necesita Aceite lubricante si tu carro va a rodar Todo encontré allí En todo repuestos el coco Todo en repuestos el coco Calle Jesús María Patiño con Amador Hernández por la mar Margarita ya cuenta con su casa de empeño Inversiones El Duque Del grupo empresarial El Duque Inversiones El Duque Compra y empeño de oro Con la tasa más bajita del mercado Y el asesoramiento De los que si saben de inversión Inversiones El Duque Del ingeniero Rolando Duque Apoyando el crecimiento de Margarita Trabajamos en horario corrido De lunes a viernes Desde las 8 de la mañana Inversiones El Duque Avenida 4 de Mayo Frente a la emergencia Del Hospital Luis Ortega Por la mar Bordados multicolor Un mundo de diseños y colores para ti Especialistas en fabricación de ropa deportiva Uniformes y gorras Bordados multicolor Excelente trabajo en rotulado, timbrado y bordados Bordados multicolor Calle Díaz con Velázquez Edificio Mar 125 Local número 4 Nuestro teléfono 0295 2639833 O escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico Bordados multicolor Arroba hotmail.com Bordados multicolor Es contigo, mira el cielo Un azul espectacular nos ofrece esta isla del Calibe Gente maravillosa Un clima privilegiado Y playas hermosas Usted tiene la dicha de vivir En la ciudad más bella de Venezuela Y así como usted Nosotros En Repuestos Vitelli Trabajamos todos los días Por este país Porque confiamos en él Vitelli Margarita Repuestos de calidad para su vehículo En Los Robles Entrada Los Chacos 988-3565 Contáctanos por el 0295 267 4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM En sintonía contigo ¡Suscríbete al canal! Pa' Maracaibo me voy Esa es mi tierra y allí nací Pa' Maracaibo me voy Soy maracucho de corazón Pa' Maracaibo me voy Al Caladillo voy a pasar Pa' Maracaibo me voy Y a mi chinita voy a besar Pa' Maracaibo me voy Oiga, si usted no ha ido a mi Maracaibo Pa' Maracaibo me voy Usted no sabe lo que se pierde Pa' Maracaibo me voy Mi Maracaibo que lindo está Pa' Maracaibo me voy Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo mío Pa' Maracaibo me voy Pa' Maracaibo me voy Pasar el puente del río Limón Pa' Maracaibo me voy Pa' Maracaibo me voy A la perita voy a pasear Pa' Maracaibo me voy Y a mis amigos a saludar Pa' Maracaibo me voy Un buen abrazo les quiero dar Pa' Maracaibo me voy Mi Maracaibo que lindo está Pa' Maracaibo me voy Saladillero de corazón Pa' Maracaibo me voy Yo no me olvido de la pomona Pa' Maracaibo me voy Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo mío Sí, señor, cuando son las 3.33 minutos de la tarde Bueno, hoy es tarde de clásicos Tarde buena, tarde sabrosa, tarde bonita Quiero recordarles que llegamos a ustedes Gracias a PerlaVisionRadioTV.com Pero por dónde, por la nueva espartana 105.5 FM y su programa de las tardes Guarachando, ando Seguimos con la buena música Y seguimos con los clásicos de esta tarde sabrosa Suelta el otro Tiene las alitas negras y el piquito colorado De día no se deja ver, de noche si es descarado Toda la noche cantando ya me tiene fastidiado Pájaro, pico, 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 pico Vuela, vuela pajarillo que yo te cojo cansado ¡Gracias! 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 La cachimba de San Juan No sé qué misterio tiene que me la quieren comprar La cachimba de San Juan El que le da un chuponcito jamás la quiere soltar La cachimba de San Juan Se la llevan las mujeres, todas la quieren fumar Porque dicen que le quitan la pena del corazón ¡Gracias! 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 La cachimba de San Juan ¡Gracias! La cachimba de San Juan Picadura, pero fumada, es lo que San Juan le echa Y la última fumada, es lo que más aprovecha ¡Gracias! ¡Gracias! La cachimba de San Juan Pero qué rica la cachimba de San Juan ¡Gracias! ¡Gracias! La cachimba de San Juan ¡Ay, Puma! La cachimba de San Juan ¡Gracias! 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 Ponle el tornillo a la maquina, untale grasa y calientalo, Sácalo, limpia y metelo, y cuando aproveche el motor, Sácalo, pa' ponerle la grasa, para que entre en función, Sácalo, ese carro si anda, no le falle el motor, Sácalo, cuando Eduardo lo agarra, me lento en el motor, Sácalo, 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 sácalo. No, 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 no lo compongo más, no lo compongo más, mi mano me va a arruinar. Llévate el motor. Cállelo, saca, es la polonía, pasa el momento, Cállelo, saca, es la polonía, pasa el momento, Sácalo, pa' ponerle la grasa, para que entre en función, Sácalo, ese carro si anda, no le falle el motor, Bueno, y el que está tocando el piano A esconderse que ese siglo lleva seis, mi hermano ¡Vaya! 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 Sácalo, pa' ponerle la grasa Sácalo, pa' que cargue el montón Sácalo, ese carro si anda Sácalo, no le falle el motor Claro que sí, que sabroso Tres, cuarenta y tres minutos De la tarde buena, tarde sabrosa Tarde bonita Y por dónde, por no espartar A ciento cinco punto cinco FM En tu programa De las tardes, tu programa sabroso Como lo es Guarachando Ando, le recuerdo Nuestros números telefónicos, el cero Dos nueve cinco, dos seis siete Cuatro ocho cero cero Y pueden enviar sus mensajes Al cero cuatro catorce siete Nueve nueve diez cinco tres También pueden acceder a nosotros A través de perlavisionradiotv.com Bueno, escuchamos otro set Bien sabrosito de los temas Que están pidiendo Por allí tenemos otra complacencia Gildred Tenemos, siguen, insisten En supercómbolos tropicales Insisten en supercómbolos tropicales Y bueno, hay que complacerlo Porque es lo que la gente Quiere escuchar No es lo que usted quiera Gildred Por favor Usted está aquí Para colocar la música Y bailar Mientras yo estoy aquí En la cabina No empieza a bailar todavía Que todavía no ha comenzado la canción Bueno Gildred Seguimos con otro tema Suéltalo Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de parranda Vámonos de fiesta Socio Que la noche es buena Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de cumbancha Vámonos de rumba Socio Que vamos a gozar Yo llevaré a Chela Y tú vendrás con Tete Esta noche es pa' guarachar Si, pa' cumbanchar Vámonos de fiesta Socio Que vamos a gozar Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Socio Que la noche es buena Vámonos de fiesta Vámonos de cumbancha Vámonos de rumba Socio Que vamos a gozar Yo llevaré a Chela Y tú vendrás con Tete Esta noche es pa' guarachar Si, pa' cumbanchar Vámonos de fiesta Socio Que vamos a gozar Vámonos de fiesta Esta noche es pa' guarachar Esta noche hay una fiesta Que capta de Peñaranda Vámonos de fiesta Esta noche es pa' guarachar Anda No te quedes en la esquina Anda pero anda Anda ¡Segurazo! Vámonos de fiesta Esta noche es pa' guarachar Vámonos de fiesta Esta noche es pa' guarachar Vámonos de fiesta Esta noche es pa' guarachar Camina, 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 camina Anda pero anda, anda